Música Gracias señora directora por la bienvenida, a los padres de familia, a los niños, ¿cómo están niños? ¡Bien! Música Necesidades hay muchas, conversaba con la directora y aquí trabajan en dos turnos, mañana y tarde, para poder atender a los más de 160 alumnos que hay. Música Vamos a necesitar ampliar pues, ¿no? Música La directora me comentaba que ella viene pidiendo de años atrás, de repente la segunda planta, quizás no sean ambos lados, pero al menos en uno avanzaremos y yo sí me comprometo que para el próximo año, directora, desde que arrancamos en enero, vamos a comprometernos en construir aulas aquí en una segunda planta, lo vamos a hacer, ¿ya? Gracias usted Música 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 Gracias por ver el video.